de la ciudad de la ciudad de Información a nivel nacional, los cementerios públicos de la capital estarán abiertos para toda persona que quiera visitarlos y se espera que el Día de Todos los Santos, incluso los que perdieron familiares a causa del COVID-19, puedan ingresar a esas instalaciones. En el cementerio La Verbena se encuentra un área que se destinó para el entierro de personas por causa de COVID-19 y en el marco del Día de Todos los Santos, por primera vez, se habilitará para que sea visitada por familiares o amigos de las víctimas. Las autoridades de salud y de los cementerios señalaron que solamente si hubiera entierros por COVID-19 en el momento de la visita, se restringiría el espacio. De lo contrario, podrán adornar y visitar las tumbas de quienes murieron por esta enfermedad. Se espera que solo en los cuatro cementerios nacionales de la capital haya afluencia de un millón y medio de personas desde el 29 de octubre al 2 de noviembre y el ingreso será libre. Vía libre para el acceso a todas las personas que van a visitar los cementerios de la ciudad de Guatemala, la cual comprende el cementerio general, cementerio Las Tapias de la zona 18, el cementerio La Verbena de la zona 7, el cementerio Vía de Guadalupe de la zona 14. La unidad de gestión de riesgo sí nos dio vía libre al acceso a todas las personas, sin embargo, también es necesario recomendar a todos los visitantes tomar las medidas de bioseguridad respectivas. En este caso tenemos el uso de las mascarillas, también la desinfección de manos, la aplicación de gel en alcohol, también que se mantenga la distancia en el interior de los cementerios. Prácticamente el 29 de octubre, 30 y 31, el horario será a partir de las 8 de la mañana hasta las 16, 30 horas. En cuanto al primero de noviembre, el horario de ingreso será a partir de las 6 de la mañana hasta las 17 horas. Si bien los cementerios tendrán acceso libre, no se permitirá el ingreso o ingerir alimentos o cualquier tipo de bebida en el interior de los camposantos. El ingreso será peatonal y están prohibidas las ventas. Por otro lado, se instalarán clínicas móviles y habrá presencia de socorristas, agentes de seguridad, de Policía Nacional Civil y el ejército.